¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Ojo, cuidado, que hoy es un día importante que hay que dar noticias. Espérate, que entramos en la oscuridad. Ivón. Vóltalo. Vóltalo por más. Llego aquí. ¡Culoma! Ivón, tío, pero esto se avisa. Estoy aquí haciendo el ridículo y tú ni me dices nada. No me dices más nada. Estoy escuchando la reina de la COPE. ¿Qué pasa? ¿Ya estás grabando? ¿Qué dice, Herrera? En la COPE. No, tío, ya me he quedado para hacer escaleras con el puto gordo y ya cuando... No le llames el gordo, hombre, que el tío le va a pillar un trauma. Aquí va a pillar traumas y es feliz. Eso es importante. Un día lo presentaremos, ¿o no? Claro. Hombre, con este sí que hay que hacerle un plan detox de esos de barrio. Barrio, aquí abajo. Plan detox para el gordo. Link, aquí abajo. Mira, llevo la corona porque ayer Ivón hizo de rey mago. Link, aquí abajo. Está sorteando una bici para reyes para un niño. Ah, pues no me ha fijado que lleva la corona. Pero te queda guapa. En lugar de casco de bici este año... O sea, yo creo que el día de reyes podemos hacer una foto tú y yo con la corona. Vale, y sin nada más, ¿no? En pelotas. Y hacemos algún regalito así, guapo. Venga. Míralo. El jabalí. Tiene dos postales y mira las que se pidió. La que es suya, o sea, la que escribió él. Tú metele bocas y si eso ya dirá que no. Y a veces no se folla por no preguntar. O sea, Ivón... Yo del metele bocas iba a hacer un póster. Un póster grande, tío. Metele bocas y si eso ya dirá que no. Oye, doce del mediodía y hasta... O sea, ¿tú crees que a gente no le gustaría hacer láminas de esto? Claro. Sería guapísimo. Sí, estamos en ello. Láminas firmadas por Valen, tío. Estamos en ello y por Zugasti. Sería guapo. Yo firmo a mano y tú con la brocha gorda. Así, ahora es contado así. Link aquí abajo a la brocha gorda. Bueno, familia, yo creo que ahora más de uno va a estar haciendo el comentario de... A ver, San Juan, ¿pa' qué coño llevan las zapatillas? ¿Pa' qué coño vas maqueado de arriba abajo y sobre todo? ¿Pa' qué coño llevas gorra y casco si estás en casa? Pues bueno, ya sabéis que yo siempre digo... Señores, que no os venza nunca la pereza. Que no os venza nunca las excusas. Que no os venza el frío, ni el mal tiempo, ni la lluvia. Hoy San Juan al Vago. Ya asomaba un lózico fuera y pegaba una rasca. Un frío y estaba lloviendo que he dicho... ¿Sabes qué? Hoy toca ruido. ¿Veis? Ruidio, full alcohol. ¿Qué nos es? Bueno, a ver, sí que es verdad que... Uy, 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 uy. Que me desmonto. Sí que es verdad que ha ganado un poco la pereza, pero solo un poco. Porque estamos haciendo rodillo en lugar de estar en la cama. ¡Atención, señores! Una muy buena noticia para toda la gente de México, de Colombia y de Argentina. Después de mucho tiempo que nos lo estuvierais pidiendo, ya tenemos menos cabeza, más corazón. El libro con las cien postales. La gorra de machete. El mallot de machete. El culot de machete. Y la camiseta de running de machete. Para poderos la mandar... ¿Escucháis esto? Son los turrones que están intentando encontrar un lugar en vuestros intestinos. ¿Qué cojones? Son las putas obras que llevan siete meses y nos tienen hasta los cojones. Bueno, ¿cómo va? Ahora hagamos ver que no hay ni ruido, ni obras, ni nada, ¿eh? Porque esto es una oficina insonorizada y todo lo que sea. ¡Perdone! Oye, ¿váis a estar picando mucho? No, que estoy intentando grabar... Sí, aquí abajo, un vídeo. Sí, sí, no, es que no hay manera. No, no, mira, si podéis parar cinco minutos ya lo trago. Vale, vale, gracias. Bueno, ¿lo ves? Parece que... Parece que hablando se entiende la gente y ahora se puede grabar el vídeo. Muchas gracias, ¿eh? A la gente de arriba que nos habéis arruinado. Estamos todo el día con ataques de nervios, pero gracias que cuando os pedimos alguna cosilla... Mira, al final entre vecinos nos entendemos. Oye, ¿cómo va a funcionar esto? Hace muchos meses que desde todos los países de Latinoamérica nos pedís... Oye, ¿cuándo vamos a poder tener un malloto, un libro, una gorra y tal? ¡Por fin! Lo que pasa que... ¿Por qué nunca hemos mandado hasta ahí? A pesar de que nos lo pedís mucho. Hostia, es muy problemático mandar productos ahí. La aduana, los precios de mandar, que no se pierda por el camino, etc. Cada país además funciona distinto. Y entonces, claro, tampoco queríamos arriesgarnos, que haya gente que compréis cosas y luego nos lleguen. Porque entonces... Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, lo que hemos hecho es... Vamos a hacer una prueba. Esta prueba va a durar solo hasta el día 10 de enero. ¿Vale? Entonces, hasta el día 10 de enero lo que hemos hablado es con un distribuidor de Colombia, con un distribuidor de Argentina y con un distribuidor de México. Y entonces, Sural, que es quien produce la ropa y quien la vende, lo que va a hacer básicamente es... Vosotros tenéis hasta el día 10 para desde cada uno de estos países para ir al link aquí abajo y hacer el pedido de lo que queráis. ¿Vale? Entonces, Sural hace esta ropa, la produce, la manda al distribuidor de cada país. El distribuidor de cada país pasa las aduanas, paga los portes, paga lo que sea, etc. Y entonces, desde ahí, os lo manda hasta vuestras casas. Pero sí que tenéis que tener paciencia porque esto va a tardar un mes en llegaros. No sé si me he explicado bien, pero a mí es como me lo ha explicado Sural. Entonces, si la cosa funciona bien, puede que en el futuro volvamos a hacerlo, pero, como os decía, ¿eh? Solo tenéis hasta el día 10 de enero para pedir vuestro mayor, vuestra camiseta, vuestra gorra de machete o el libro firmado y dedicado. Y a partir de aquí, esto os llega. Ahora, no sé si lo haremos nunca más, entonces, si esto lo queréis, pues creo que va a ser la manera. A ver si en el futuro podemos repetir, pero como mínimo es una prueba para que no nos digáis siempre. ¡Es a Juan! ¡Que no nos llegan! ¡Que no nos llegan! Vamos a ver cómo funciona la prueba. Estamos bastante excitados porque hacer pruebas siempre nos gusta. Así que liken, liken si ya teníais ganas. Y si sois de otro país al que todavía no llega, dejadlo aquí en comentarios. Intentaremos encontrar a alguien ahí para poder mandarlo a Ecuador, a Uruguay, a Brasil, a todos estos otros países, donde, de momento, no llega. ¿Qué os parece? ¿Liken o no liken? Ah, bueno, y si sois de España, aquí abajo os dejo también para que podáis hacer vuestros pedidos, que si lo hacéis hoy mismo, pues todavía os llega para reyes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya he acabado, eh! ¡Sí, sí, ya podéis volver! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Va a pegar un lío que se va a cagar la perra!